Esta hermosa melodía, llamada Amplipampa Fue inspirado su canto, para rendir un homenaje A todos los hombres y mujeres, que defendieron los colores rojo y blanco De la rica deportiva de Huancaya ¡Adelante! ¡Avando Miranda Romichagua! Con el equipo campeón provincial de fútbol Los Juegos Internacionales Con fraternidad y aulina, 2009 Y siempre con los chicos, el Centro Cultural Huancaya Así tocan, los hermanos Lara Josimar, Eric y Marco Lara Consecuente y abnegado Wilson Justo Rabichagua Toda una vida, al servicio del deporte huancayano Y para el gran profesional, Carlos y Nostrosa y Nostrosa Ejemplo de superación, para la juventud y aulina Y así nos deleita La cultural Huancaya y aulina Con maestría Y estilo incomparable Elmer Vilce Salazar Gran deportista Siempre estarás presente En nuestros corazones Para los hermanos Rivas López Rodi Félix y Jem Siempre con la ruta y blanca ¡Toda la vida!